¿Qué mascarilla de Joico debo utilizar? Para las que no conocen esta marca, Joico es una marca americana que aquí en Family Hair se ha convertido en una de nuestras favoritas y yo les voy a decir por qué. Una de las cosas que más me gusta de esta marca es que ellos piensan en la necesidad de cada una de nosotras. Es decir, ellos tienen Hydra Splash, que es una línea para personas con cabello de hebra muy delgada y tendencia a ser grasa. Su mascarilla no es una mascarilla convencional, cremosa y pesada, es una mascarilla en gel. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más ligera. Eso es un punto muy a favor y es una de nuestras mascarillas más vendidas para nuestras clientas con hebra delgadita que buscan una hidratación necesaria sin apelmazar el cabello. ¿Quién pensaron en esas mujeres que les gusta entrenar, que les gusta ir mucho a la playa, a la piscina y que se exponen todo el tiempo al sol o incluso a las herramientas de calor? DeFi Damage es la línea de prevención de daños, ideal para esas personas que sudan y entrenan y que se exponen mucho a los daños de la playa o de la piscina. To Recovery es una mascarilla sumamente hidratante y debo decir personalmente que la he utilizado y me encanta la hidratación que aporta, deja el cabello súper suave. Es recomendable para personas de hebra media gruesa y con tendencia a tener cabello muy seco. La verdad es que para las que son súper rubias tienen la línea Blonde Life que es únicamente para rubias. Esta les va a aportar un brillo excepcional, les va a dejar el cabello súper suave, súper hidratado y más que todo recuerden que las rubias tienen una porosidad muy alta y Blonde Life va a ayudar a sellar esa cutícula para no sentir esa porosidad o ese cabello áspero. Deep Back Reconstrucción la van a utilizar las chicas que tienen el cabello maltratado, bien sea por decoloración o tinte. Esta va a ayudar a restaurar el cabello, va a aportar esa proteína necesaria para evitar quiebre y sobre todo lo va a dejar súper suave. Quieren potencializar la reparación van a utilizar el Deep Back Reconstrucción Líquida que no se enjuaga, se deja puesto y va a ir actuando y va a ir reparando ese cabello maltratado. Y son de las que se pintan el cabello y se les deslava fácilmente y me dicen no, es que no me dura casi el tinte, se me deslava. Van a utilizar Deep Back Color Therapy que tiene una tecnología para sellar bien la cutícula y evitar que se escape el color fácilmente. Recuerden que todas las mascarillas se aplican una vez por semana, se aplican después del champú, se dejan actuar de 10 a 15 minutos y se retiran. El único que no van a retirar en este caso sería el reconstructor líquido, este sí se deja puesto.